Bendito sea nuestro Dios. 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 Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba sorprotado nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humildado, pero fue traspasado a causa de nuestra debería. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como un cordero al matándolo, y Él se quedó callado sin abrir la boca como una abeja cuando se la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no vio quién lo defendería. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enteraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo sirvió del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Pero eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos, participará de tu infierno. Porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad calvó con los pecados de muchos y antecedió por los pecadores. Palabra del Señor. Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Sufrico y de las palabras de mí, te amó. Dios mío, clamó de día y no respondes. De noche también y no hay para mí reposo. Pero tú eres el santo entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti esperamos nuestros antepasados. Te esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mal, yo soy un gusano y no hombre, el propio de todas y desprecio del pueblo. Todos los que me ven encarnecen de mí, entiran los labios y gleanan la cabeza diciendo, Acudió al Señor, libre él, salve, si tanto lo quieres. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me tenías confiado en los pechos de mi madre. A ti fui entregado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque hay quien ayude. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado de la roya, Cedrón. Ahí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos, también Judas, el que lo estaban traicionando. Conocí el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí, con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas, pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿A quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo, si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumplieran lo que Jesús mismo había dicho, Padre de los que me diste. No me perdí ninguno. Entonces Simón, Pedro que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Marco. Era creado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar, si el Padre me da a beber este trabajo largo, ¿acaso no habré de obedecerlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los líderes que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el propio. Simón, Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. De modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera. Y hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo, no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez. Y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraran en el palacio, pues de lo contrario, faltarían a las leyes, a las leyes sobre la pureza ritual. Y entonces no podían comer la cena de Páscoa. Por eso Pilato salió a hablarles, les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo a ustedes, júzguenlo y conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que ya está envolviendo. Pilato volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y él luego entró. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, le dijo, eso es lo que preguntas tú, por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí. Le contestó a Pilato. ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los ejes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi selección que te daría para yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le preguntó entonces Pilato. Así que tú eres rey, Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, y él, ¿qué es la verdad? Después de hacer esa pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos. Y les dijo, yo no encuentro ningún delito ahí en este hombre. Pero ustedes tienen la razón de decir que yo les sueldo el rey durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les dejen libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar, a ese no, sueldo a Barabas. Y a Barabas era un maldito. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas. Le pusieron la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo, viva el rey de los judíos. Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, aquí lo traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo, ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades le contestaron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, es que no me vas a contestar. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús. Pero la multitud le gritaba, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato al oír esto sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la pascua como al mediodía. Pilato dijo a la multitud, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, en que el hebreo se llamaba Golgotha. Ahí lo crucificaron y con el otros dos, uno cada lado, quedando Jesús en medio. Pilato se escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque en el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilatos, no escribas el rey de los judíos, sino escribe el que dice ser el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito lo dejo. Después de los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida, de arriba abajo de una sola pieza, los soldados le dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemosla a la suerte, a ver a quien le toca. Así se cumplió la escritura que dice. Repartieron en tres. Entre sí mi ropa y echaron a suerte mi chunica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Creofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo a quien él quería mucho, dijo su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo el discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había ahí un parro lleno de vino agrio. Empacuaron una esponja en el vino, plantaron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día antes del Pásco, y los ríos no querían que los cuerpos quedaran en las frutas durante el sábado, pues precisamente el sábado era un insolente. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los visitados, y quitaron de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, y también al otro que estaba presentado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaban muertos. Por eso solo quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados la acercó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno de los que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en la otra parte, la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de eso, José, el de Ana y Matías, pidió permiso a Pilato por elevarse al cuerpo de Jesús. José era el discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio de las autoridades. Pilato le dio permiso, y José fue y se llegó al cuerpo. También de Jodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos treinta kilos de un perfume, mezcla de birra y agua. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume. Según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús, había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto en nadie. Allí pusieron al cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca, y porque ya iba a empezar a hacer el calor. Conectas solemnes, amados pueblos de Dios, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo por medio de Él pudiera ser salvo. Para que cuantos creen en Él sean librados del poder del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con Él de la vida semperterna. Por tanto, oremos por todas las personas que están en todos los lugares según sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia Católica de Cristo esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que sirven, por Goyo, nuestro obispo, y todo el pueblo de esta diócesis, por los cristianos de esta comunidad, por los que van a ser bautizados, para que Dios confirme a su Iglesia en la fe, la acreciente en el amor y la conserve en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de toda tu Santa Iglesia, para que su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por todas las naciones y los pueblos de la tierra, y por todos los que en ellos ejercen autoridad. Por Joseph, el Presidente de esta Nación, por el Congreso y la Corte Suprema, por los ministros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven al bien común, para que con el auxilio de Dios busquen la justicia y la verdad y vivan en paz y concordia. Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o en mente, por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los oprimidos, por los enfermos, los heridos y los inválidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la desesperación, por los desconsolados y los acongojados, por los prisioneros y cautivos, y los que se hallan en peligro mortal, para que Dios en su misericordia les consuele y alivie, les conceda el conocimiento de su amor y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para ministrar a sus necesidades. Dios omnipotente, enciende, te suplicamos en cada corazón el verdadero amor a la paz y dirige con tu sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra, para que en tranquilidad tu señorío aumente hasta toda la tierra se colme con el conocimiento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios condadoso, consuelo de todos los afligidos, fortalece de todos los que sufren, haz que el clamor de los que hayan en miseria y necesidad llegue hasta ti para que sepan que tu misericordia está presente con ellos en todas sus aflicciones y concédenos, les suplicamos la fortaleza para servirles por amor de aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por cuanto no han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros, para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y la obediencia. Dios de misericordia, creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, ten compasión de todos los que no te conocen como te has revelado en tu Hijo Jesucristo. Haz que tu Evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que lo resisten y trae de nuevo a tu ladín a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos a nuestro Dios y damosle la gracia de una vida santa para que con todos cuantos han compartido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo y con aquellos cuya fe solo Dios conoce, seamos hallados dignos de encontrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor y reciban la corona de vida en el día de la resurrección. Dios de poder inmutable, la luz eterna, mira con favor a tu gloria de tu iglesia ese maravilloso y sagrado misterio. por la operación eficaz de tu providencia lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección. Mediante aquel por quien fueron hechas tu Hijo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1 Nos gloriamos en tu cruzo Señor. Amén. Con santa resurrección amados y glorificados por quien por medio de tu Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. Que el Señor nos lleve en la tierra a tu camino todas las naciones y salvaciones. Te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben. nos gloriamos en tu cruzo Señor con santa la resurrección amamos y glorificamos porque a por medio de tu luz el gozo ha venido todo el mundo que el Señor sea con ustedes con tu espíritu oremos amén estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro plan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tu eres el reino tu eres el poder y tu eres la gloria ahora y por siempre amén oh Señor Jesucristo hijo del Dios vivo te suplicamos que pongas tu pasión tu cruz y tu muerte entre tu juicio y nuestras almas ahora y en la hora de nuestra muerte concede misericordia y gracia a los vivos perdón y descanso a los difuntos paz y concordia a tu santa iglesia y a nosotros pecadores la vida y la gloria eterna que tu vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos amén gracias 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 por ver el video.